Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició investigaciones por la muerte de Enrique Sosa, periodista jubilado que murió en un hospital luego de haber sido atropellado de manera intencional por un conductor ebrio que se negó a pagar un boleto de estacionamiento. La carpeta de investigación se encuentra en proceso. El ex periodista que laboró como camarógrafo durante más de 20 años en el canal de televisión TV4 fue arrollado en varias ocasiones en el estacionamiento del restaurante Rincón Gaucho. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes 19. Siguen sin ser localizadas el 30% de las 272 mujeres cuyas fotografías circularon al activarse el protocolo ALBA entre abril y junio, según el último informe de la Comisión Estatal de Búsqueda. Este documento refiere que de las 190 mujeres localizadas, tres de ellas fueron encontradas sin vida. Por tanto, 82 no han regresado a casa. En otra clasificación de personas desaparecidas, se continúa con la búsqueda de 203 víctimas de un total de 386 reportes recibidos en el segundo trimestre de este año. Se trata de 118 mujeres y 268 hombres. En Guanajuato, los centros penitenciarios estatales y federales están superados en su capacidad. Lo anterior de acuerdo a los censos nacionales de sistemas penitenciarios en ambos ámbitos. En el 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la entidad hay 7.271 personas en espacios para población que ya fue privada de la libertad e internada, lo que equivale al 115.8% de su capacidad. De estos, 6.954 son hombres y 317 mujeres. Tan solo en el 2021, el número de personas que egresaron fueron un total de 6.411, de las cuales 5.989 fueron hombres y 422 mujeres. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde vean el bloque informativo que les presentaba Nia Jaramillo.